Bienvenidos a la Ciudad de México, yo soy Ale y hoy nos encontramos en un buffet de tacos. Hoy vamos a intentar destronar un buffet. ¿Quién de ustedes no ama los buffets comer por una cierta cantidad todo lo que tú quieras? Bien es cierto que hay buffets donde te ofrecen un buffet por una hora, por 45 minutos. En este caso, este es el buffet con el tipo más corto que conozco. Aquí tan solo te dan 30 minutos para acabarte todos los tacos de cortes de carne que quieras. Al final de cuentas es un buffet bastante padre porque puedes elegir entre arracheras, silón, lo que tú quieras. Hoy vamos a darnos a la tarea de ver cuántos tacos puedo comer en esa cantidad de tiempo, 30 minutos. Este buffet es bastante famoso, realmente no sé si desde que comenzó ya tenían esta modalidad o simplemente eran los tacos. Ahorita vamos a preguntar eso. Al menos el tiempo que he estado aquí, hoy es temprano, ya se está llenando la gente. Huele bastante rico. Además me pareció muy curioso en lo que estaba viendo cómo preparaban las cosas. Que tienes un chicharroncito, su salsita para que le pongas a tus tacos. Te pregunta incluso el señor cómo quieres la carne, el término, entonces está perfecto eso. Vamos a ver si nos dejan documentar todo el proceso del buffet. Y también vamos a preguntarle cómo está esta dinámica. Vamos para allá amigos. Hola, buenas tardes señor. Buenos días todavía. ¿Cómo está? Mucho gusto Alexis. Buenos días, exactamente. Oiga, que tiene un buffet, me dicen, de tacos. ¿En qué consiste, perdón? Hay dos clases de buffet. El buffet tradicional, 119. Consiste en suadero, longaniza, campechano y chuleta. Y es por media hora los tacos que te puedas comer. Y empieza a contar el tiempo desde que te damos los primeros tres o los primeros cuatro. Según los que me pidas. Y el buffet Charlie, ya entran todos los tacos de la carta. Que son los cortes, son tacos de 40 pesos. Ya entran todos. ¿Y es igual por media hora? Por media hora. Empieza a contar desde que te damos la primera orden. ¿Por ese tiempo yo puedo comer todos los tacos que quieras? Los que tú quieras. Ahorita que llevo récord. Es un señor, lleva el tradicional, 12 tacos. Y el de, fue Charlie, una chava, 8 tacos. Pues vamos a ver si podemos dejar una marca nueva para el récord, ¿no? Yo creo que me voy a aventar el del Charlie, el de 149 pesos para probar los cortes. Por favor. Y yo creo que, yo traigo un cronómetro. Entonces, cuando me dé mi primer taco, comienza el tiempo. Empieza a correr el tiempo. ¿De qué me recomiendas? ¿Sí que piden mucho, perdón? Ah, los cortes. De cortes. Ahí, el machito. A ver, ¿me puede poner dos de ribay y dos de silón? Sí, ¿cuáles? Por favor. Bueno. Yo siempre he dicho que un buffet vale mucho la pena. Cuando sabes comer, ¿no? Porque hay veces que puedes llegar a un buffet y puedes pagar cierta cantidad, pero realmente no lo aprovechas como tal. Si vas a llegar a un buffet y vas a pagar 149 pesos, que es lo que cuesta en este caso, y solamente te vas a comer dos o tres tacos, pues no conviene. Al final, prácticamente es como si estuvieras pagando tu cuenta, ¿no? Ahorita vamos a aprovechar bien un buffet como realmente es. Vamos a ver cómo lo preparan, amigos. ¿Qué le pone a la carne, don? Su mostaza, su mejurje, su aceite con ajo. Miren, me parece bastante curioso cómo preparan la carne, ¿eh? Aquí el señor le puso mostaza y maggi. Le ha de dar un sabor muy, muy rico a la carne. Ese que ven allí, el que se está cociendo al lado del que tiene mostaza, el ribay, es el que nosotros pedimos. ¿Cuál es el taco que más le piden o los que más le suelen pedir? Obispo, obispo y machito. ¿Qué es el machito? Es tripa de borrego. Ah, va, va, va. Nunca lo he probado, ¿eh? A ver qué tal está. Ahorita lo vamos a probar. Ya lleva bastantes años aquí, ¿verdad? Escaso, 38 años. Pero bueno, ¿con la modalidad del buffet sí lleva más rato o apenas? No, apenas. Serán unos 3, 4 años. Antes eran puros tacos nada más. Yo les comento, aquí nos dijo el señor, se los enseño. Los tacos normales de longaniza, pechuga y pastora están en $25 pesos. Ya los de cortes están en $40. Si ustedes se comen 4 tacos de estos, se estarían pagando $160 pesos. Prácticamente lo que pagan por el buffet. Entonces sí vale mucho, mucho la pena. Pero tendrían que acabárselos en media hora. Piénsenla muy bien. Si ustedes son de comer rápido y bastante, pues sí les comien. Si no, pues mejor váyanse de taquitos. Ahorita vamos a ver qué tal están. Yo me imagino que están bastante ricos, ¿eh? Nunca de los lugares a donde he ido, he visto que les pongan mostaza a la carne. Supongo que le da un buen sabor. Ahorita lo vamos a comprobar. Y aunque esta es la segunda vez que voy a intentar destronar el buffet como tal. Y curiosamente también es de cortes de carne. Algo que los diferencia es que exclusivamente aquí son todos tacos. Miren, allí están prácticamente listos los taquitos que nosotros pedimos. Van a ser de arrachera y ribay los primeros. Ya los siguientes los voy a pedir de silón. Pero algo que me llamó mucho la atención mientras los estaban preparando. Es que no solamente preparan muy bien la carne, como les comento. Sino que además le ponen su cebollita frita. Bueno, que se está caramelizando, por supuesto. Y también, miren, aquí está la orden. Ahí empieza a cobrar el tiempo. Sí, voy a poner el cronómetro también. Y ya. Ahí está. Aquí el señor puso el tiempo. Y nosotros también para ver que sea media hora. Estos son los primeros cuatro taquitos. Y sí están bastante grandes. Les ponen aguacatito. Su cebollita morada. No, hombre. Estos tacos sí son bastantes llenadores. Yo entiendo por qué las personas no se han comido más de 12. Vean, les voy a mostrar el tamaño de uno. Estoy salivando. Está haciendo agua en la boca. Pero qué malo. Vamos a prepararlos. Lo que les comentaba. ¿Puedo tomar chicharrón, señor? Sí. Ok. Gracias. Gracias. Bien, podemos tomar chicharroncito para ponerle a nuestros taquitos. Vamos a ponerle un pedacito. Hombre, aquí se van bastante llenos. Sí vale mucho la pena el buffet. Y vamos a probar las salsitas. Yo creo, a mí me gusta la verde. Vamos a probar qué tal está. ¿Es guacamole, don? Guacamole. Sabanero. De habanero. Ah, bueno. Con eso está bien. Yo echándole ahí como si nada y es de habanero. Serrano. Ajá. Tomate. Guacamole con habanero. Y la 41. Hay uno. 40 chiles de árbol con un diente de ajo. Esta pica mucho, me imagino. ¿Es la que pica? Sí. Miren, vamos a probar esta nada más por gusto, para ver qué tal pica. Pero nos comentan que son 40 chiles de árbol con un diente de ajo. Y ahorita pues ya me pasé con esta, ¿eh? Yo pensé que era solo guacamole, pero es con habanero. Pero es mi chile favorito, entonces vamos a ver qué tal está. Supongo que sabe rico. Ay, se me está haciendo agua la boca. Vamos. Muy rico, pero qué malo. Bastante bueno, ¿eh? Pero si pica la nos asita. No quiero imaginarme cómo está la de chiles de árbol. Ahorita la vamos a probar. No, hombre. Una ricura, ¿eh? Chicharrón, guacamole. Más aguacatito que le puso aquí el señor. La carnita está en su punto. Tiene buen sabor, ¿eh? Sí le da buen sabor a la mostaza. Muy, muy buena. Imagínense, una chica fue la que tiene el récord de haber comido 12 de estos tacos. No, hombre. Mis respetos para esa chica están bien llenitos. ¡Mmm! Aparte comer sin quemarse, ¿eh? Porque sí queman. ¡Mmm! Ya me he comido. Yo creo que voy a ir pidiendo a los otros. Para no perder tiempo. A ver, vamos a pedir ahora unos de... Unos de machito que son los que me dijo que está monos. Y dos de ribeye. No, de silón. ¿Me puede ir poniendo, por favor, dos de silón y dos de machito? Sí. Gracias. ¡Mmm! Qué rico, ¿eh? Qué rica combinación. Miren, van cuatro minutos y cuatro taquitos. ¡No, hombre! ¡Mmm! Último taquito. Esa salsa pica bien rico, ¿eh? o sea si tiene su grado de picor si es de esas que te ponen un poquito a sudar pero no es insoportable o sea lo normal no lo del habanero fue una combinación con los taquitos no puedo decir que es la que recomiendo porque no he probado las otras estaba a probar la otra vez y no me doy la arrepentida de mi vida 4 taquitos estuvieron bastante ricos y vamos 6 minutos vean 30 minutos si tienen que comer a velocidad si quieren aprovechar bien este buquete si me enchiló un poquito hace bastante calor además porque están preparando los taquitos muchas gracias que muy bien con estos taquitos miren yo creo que para comernos aunque sea no sé 14 dejar una marca más alta vamos a tener que comer a velocidad mayor estos saquitos que vienen y luego otra orden entonces vamos a dar nuestro mayor parte dos horas después tres semanas después mucho mucho más tarde el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo muchas gracias miren vamos en el minuto 13 del buffet y ya nos trajeron los otros cuatro bueno nos dio los cuatro taquitos el señor pero miren ya pasaron nueve minutos desde que nos acabamos los otros así que yo les recomiendo que si ustedes van a pedirme muchos taquitos así los pidan de un solo jalón ese fue mi error ahorita porque ya perdimos siete minutos de buffet no te vamos a tener que echarle más ganas para acabarnos estos porque la verdad es que muchas personas piden sus taquitos y así entonces pues como que si eso resta tiempo el señor tiene que estar haciendo más tacos todavía y pues miren ahorita ya nada más tenemos 17 minutos de buffet para acabarnos estos cuatro tacos y otros seis para dejar un nuevo récord con todo estos son de machito y silón es lo que pedí pero están muy calientes también 3 y 3 de kilón por favor corta yo ya pedí los otros seis para que los empiecen a hacer estos están ricos de nuestros frijolitos de ponen muy buenos y eso sí son muy llenadores pero si tomen mucho en cuenta eso que les digo del tiempo ya está llevamos 15 minutos muy buenos pero queman bastante los de machito están muy ricos machitos a eso les ponen frijolitos están bastante buenos no es la tripa del borrego me dijo está ricos y no es que ni siquiera como agarrarlo es que me estoy quemando las manos y respeto sé que buenos tacos tan rico los cortes de carne les da un buen sabor la mostaza no puedo decir que son los mejores que probado no sería mentirles pero por el precio están bastante buenos para hacer taquitos de corte están muy muy buenos aparte de la carnita está muy suavecita no está dura se disfruta muy bien en el taco hasta ahorita los que he probado mi favorito ha sido el de la rachera el de silón está muy rico pero también está muy rica la rachera los machitos están ricos pero no están tan 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 buenos vean tenemos 18 minutos en el cronómetro y yo apenas llevo 8 taquitos espero que si vengan porque están muy ricos los tacos pero tomen en cuenta esto de lo del buffet del tiempo para que no les pase lo que a mí en el último taco voy a comer muy rápido estos tacos pero voy a dejar al último un taquito para probar esta salsa para ver si está tan picosa de hecho como la vieron ayer los molcajetes van de menor picor a mayor picor está la primera que es de serrano rojo la segunda que es el guacamole de habanero que es la que yo me aventé a probar desde un principio y que viene siendo la nivel intermedio entre las dos que les puedo decir que es de esos picores que si te dejan ardiendo un poquito por el habanero y te chidas un poquito sudas pero no es insoportable y por supuesto la de 41 chiles es la que vamos a probar ahorita en el último taco una vez agarré mis limoncitos para no perder tiempo yendo hasta allá miren ya nos trajeron aquí los taquitos de chistorra yo me traje limoncito para ahorrar tiempo y vamos a tratar de comernoslos lo más rápido posible porque solamente nos quedan menos de 7 minutos para acabar 3 de cirlon si muchas gracias y los 3 de cirlon se van a ir se van a ir enfriando en lo que acabo con esto 6 minutos para acabarnos 6 taquitos vamos vamos ¡Gracias! Ya acabamos con los tres taquitos Ahora vamos con los otros Cuatro minutos para acabar con estos Si queman bastante Vamos Me estoy quemando reyune Ahora ya nos quedan dos minutos Tal vez podamos pedirnos otro taquito Para probarlo con salsa Pero ya en el tiempo que tuve el buffet Solo logré acabar con 14 taquitos ¿Me podría poner otro por favor? Ya un último De Cielo en igual por favor Para probar su salsa Eso es para probar la salsa picosa Para ver que tal está Por mientras Ahorita ya fue récord superado para mi 14 taquitos Logré aprovechar muy bien el buquete No me siento lleno a morir Satisfecho si porque Están grandecitos Pero si me podría comer así Con más tiempo Yo creo que unos Unos 10 taquitos más Y podría estar muy muy bueno Ya se salió el 15 15 tacos 12 era el récord Y duró más de un año Un año con el Cielo Con este récord Pues ya tiene un nuevo récord Para cuando le pregunten No más 13, ¿no? No sé Con 15 Con este Con este 15 Con este Con este nuevo récord Sí Con el 14 fueron de 27 minutos Ya este es el otro El último Este ya nada más es para probar su salsa A ver qué tal está A ver si no está muy picosa A ver si no me doy la arrepentida En mi vida Me gusta Están ricos, ¿eh? Y siento que con más tiempo Sí me podría comer otros 10 Sí, otros 10 Sí me como con más tiempo Están muy buenos, ¿eh? No, ya están bien servidos Sí Lo sirve bien Con frijolitos O sea, mis respetos No, ya están llenos Sí De carnita Frijoles Aguacatito Aparte yo les puse chicharrona Los primeros, ¿eh? Vamos para que vean Yo creo que además Si me hubiera puesto más abusado Y desde un principio Me hubiera pedido los 6 Pues ya hubieran sido un récord De 16, 17 tacos Yo creo que vamos a parar Este cronómetro Ese fue el último taco Que pedimos del buffet Como tal Acabamos en 27 minutos Pero este entró dentro De lo del buffet Nuestro pedido Entonces Este ya nos va a hacer Para probar esa salsa Espero que no pique tanto Como la de la otra vez Deneza Con la Deneza Me mareé bien feo, ¿eh? De hecho Es medio similar, ¿eh? Ya hasta me asustó Nada más ver ahí El molcajete Con ese color No, hombre Esto es pura pasta Y pura semilla Ni siquiera alcancé A tomar el mío Me pra solo No venía preparado Para un reto de picante Algo que no les comenté Hace rato Es que estos tacos Se llaman tacos El amigo Charlie Precisamente por aquí El señor Que se llama Carlos Él es el amigo Charlie Y se portó muy amable Con nosotros Hace buenos tacos Yo se los digo Para que vengan a probar Estos tacos Que están bastante buenos De verdad No se van a arrepentir Yo de verdad En este caso Si les recomiendo A las personas Que logren comer bastante El buffet Vale mucho la pena Por $119 pesos El Dromal Para los que coman bastante Se pueden comer Unos 10 taquitos fácil Se piden primero Una orden de 5 Se los sacaban Otra de 5 Con eso queda O ya como le hice yo El de $150 pesos Que se trae cortes Y están bastante buenos Buffet Charlie El último de Cirlón Para mi amigo Que se comió 15 tacos 15 tacos El menos de media hora Ya rompió un récord Un récord Que era de 12 Que duró más de un año Y lo acaban de romper ahorita A ver cuánto dura Muchas gracias Pero bueno Esto lo vamos a probar Con la salsita ¿No? La picosa A ver si no nos damos La arrepentida ¿Si se han ido llorando Con estas salsas? Claro ¿Si? La 41 A ver Le vamos a poner unas No Es así Normal Ya ¿Cómo va? Para ver Otra No Me están retando Vean No le puse poquitas Es bastantito salsa Vamos para que vean Vamos a ver si no nos damos La arrepentida Tantito limón El limón te va a ayudar Ni digas Daniel Que tú también no te vas a probar Uno ¿Si? Si, si, si Así con salsa Ya te vas a pedir dos Uno normal Para que te lo pruebes Y otro con salsa ¿Qué tal la mostaza? ¿Cómo le pones? Pones después Que sale Y sale Está bien Ah O sea ¿Saben buenos con mostaza? Uff Están Ahí está Como lo antes Está bueno ¿Están buenos con mostaza? ¿Saben buenos? ¿Si? A ver A ver Bueno esto va a ser una combinación rara De mostaza Salsa No sé Pero ya tiene poquita Esto parece quesito Bueno ya no alcancé mucha Pero vamos a probar Que tal está Estoy nervioso Dani No me ni pica eso No ahorita te vas a comer Uno también Para que no digas No vayan a decir que no Ahí está Un montón de salsa Si le puse Para que no digan Que nada más le puse tantita Y me lo voy a acabar Se los prometo Ese voy a hacer Como el vato de Tik Tok No pica No si pica No reaction No reaction No si pica Su maquina No pica como la que me comí Sabes pero si pica Se soporta Está buena Estas de las que te hacen sufrir Pero están ricas Bien Bien Entonces don Charly Está buena Está buena ¿Ya me puse rojo? ¿Ya me puse rojo? ¿No? Estos si se pueden disfrutar No como los De los picantes Que me como ese día Que no les mientan Mis ojos llorosos No estoy enchilado A ver No está bien No es que si pica Pero está buena Esta salsa está muy rica Pica si Si es la más picos Yo la verdad Ahorita por reto Le puse bastante No me arrepiento Está muy rica Pero si ustedes La quieren probar Si se la recomiendo Nada más que ponganle Unas gotitas Que va a salir muy buena Con su taco Listo Para chuparse los dedos Y para llorar también Estoy llorando ¿verdad? Si Si está buena Se los prometo que si Bien entonces Mis respetos Buena salsa ¿Quieres unos tacos Dani? Para que pruebes también la salsa Va Bueno Dani Prueba los taquitos primero Danos tu punto de vista El aguacate Y los taquitos Danos Sabor Este Más rico La carne está muy suave La tortilla está grasosita Pero no Hasta el punto De que te hostiga Sino que es una Grasita rica Que Acompaña al taco Muy bien Bueno pues está chido Que te haya gustado el taco Pero lo que yo quiero Que pruebes es la salsa Mira Yo te voy a recomendar Algo que hice Bueno Algo que yo debía haber hecho Cómete uno con salsa Y al otro Te lo vas quitando Con el taco Así sin salsa Porque si Te vas a dar la enchilada De tu vida Entonces yo digo Que vamos a probar Esa salsa de los Milun chiles No son 41 chiles No exageres Échale bastantita Como yo le eché A ver Aquí están la de los Milun chiles Que son 41 Ah ya Dale la primera mordida La mordida chile No Es una mordida Que te permita disfrutarlo Vamos a ver Cómo va el buen Dani Después de comer Bastante picante No pica No pica No pica Creo que no tengo Sensación Así tú Unos minutos más tarde Comienzo a sentir picazón En todo Todo esto Acá En mis cachetes A mí también me hizo sentir eso Esa salsa es de las Que tienen efecto retardado Al principio no sientes nada Pero miren ya Cómo está poniendo Dani Ya se está enchilando Ay la madre Te empiezas a sentir caliente Te pica la cabeza Te empieza a salir sangre De la nariz No pongo que exageres Bueno amigo Pues Sigue comiendo tu taquito Ahora ve con el siguiente Aprovechito Ya me está enchilando Pues amigos Es momento de pagar Es un fet Que yo elegí El que está más caro Entre comillas No está tan caro De hecho Creo que es muy económico Por todo lo que me comí A ver Don Charlie Estuvo muy muy rico Su bufete De verdad Muchas muchas gracias Por la atención A ver por favor 150 pesitos Por este bufete Que vale mucho la pena Para todos los taquitos Que me comí Pero les recuerdo Que también tienen uno De 129 Si ustedes no son Tan fan de los cortes de carne Estos ya son de suadero Longaniza Campechanos Entonces están bastante buenos Pero bueno amigos Yo les puedo decir Que estos tacos En general Están bastante ricos Los cortes de carne La atención aquí De nuestro amigo Charlie Por supuesto Y pues 38 años En este negocio Nos dicen algo Son tacos de calidad Que ya llevan mucho tiempo Y aunque su modalidad De buffet Lleva solamente 3 años También está bastante buena Solo como recomendación Les hago Esa observación que tuve Si van a pedir Unos 10 tacos O poquito más Pídanos desde un principio Su tanda de 6 O 5 tacos Para que no tarden tanto Es natural Aquí mi amigo Charlie Trae carne Que pues tienen Desde un principio Para hacer de cero No está cocida O sea Todo lo hacen al momento Eso es un punto Bastante padre Que le da un sabor rico A los tacos Pero pues si Es por eso Que se está dando Un poquito En lo que se dola La carne Entonces es mi recomendación Para ustedes Si se van a aventar A hacer esto del buffet Que no es un reto claro Pero que vale mucho la pena Si ustedes vienen con mucha hambre Y pues bueno amigos No me queda más que decirles Por ver este video Recomendarles que vengan A esta taquería Tacos Don Charlie Recuerden que la dirección Se los voy a dejar aquí abajito En la descripción del video Y pues así como este Si ustedes conocen otro buffet U otro reto de comida Que hay aquí en la Ciudad de México Déjenlo aquí abajito En la caja de comentarios Y estarán en un próximo video Asimismo les recuerdo Que pueden seguirme en mi Instagram Que les voy a dejar aquí abajito Donde posteo fotos De los lugares a donde voy Como este buffet Dirección y horarios Yo les deseo mucho éxito amigos Les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Saludos Chau Chau Chau